Traerles última innovación, se da al anti-sponge la solución perfecta a uno de los dramas de cabello más comunes, el pelo esponjado. Acompañada de las felicitaciones de las empresas aseguradoras venezolanas, la Sociedad de Corretaj Herrera de la Sota y Asociados cumplió 54 años de servicio en el mercado asegurador, brindando consultoría experta a sus clientes con actualizada tecnología y recursos humanos de primera línea. En el transcurso de estos años hemos evolucionado en las diferentes áreas de seguros y de servicios que se prestan en el país.